Había una vez, en tiempos pasados, una historia triste que quiero contar, sobre un hombre bueno, Jesús amado, que en la cruz sufrió por nuestro bienestar. En un monte alto, llamado Calvario, Jesús fue llevado con gran pesar, clavado en la cruz con amor sincero, su sacrificio eterno habría de empezar. Sus manos y pies con amor heridos, soportaron el peso del dolor y el sufrir, pero Jesús, con amor inmerecido, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La gente se burlaba sin comprender que en ese acto de amor y redención, Jesús nos mostraba como debemos ser, perdonando y amando sin condición. El cielo se oscureció, el día se volvió noche, la tierra tembló mostrando su pesar, Jesús entregó su vida con derroche para salvarnos y nuestra culpa expiar. Pero esa no fue el final de la historia, tres días después, el sepulcro quedó vacío, Jesús resucitó, llena de gloria, ofreciéndonos vida eterna y un nuevo inicio. Había una vez una cruz de dolor, pero en ella encontramos esperanza, que los niños comprendan su valor, y en Jesús encuentren amor y confianza. Que aprendan del sacrificio en aquel madero, que perdonen, amen y den sin cesar, que sepan que Jesús es su verdadero guerrero, y en su amor siempre puedan confiar.